Música Pero, ¿cómo te lo estás pasando en Benicassim? Genial, de cine, visca Benicassim y visca Susana Márquez, visca el Pepe, visca el Pepe. Alejandro, ¿qué te parece en la Spay? Estaba buena, la he comprado. La has hecho, que me la han chivado. La has hecho y ha salido buenísima. ¿Sí? ¿Está buena? Joder, crema es. No, crema es no estaba crema es. Estaba, casi estaba sogarraot. Pero bueno, está bien. Está de buena, está de buena, sí. Vamos a por el de la guitarra. Cada día te quiero más, yo, 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 cada día te quiero más, yo, 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 cada día te quiero más. Julián, ¿qué te parecen las paellas de Benicassim? Tú que eres de Benicassim nos lo puedes explicar muy bien. Está muy bien, las paellas de Benicassim están muy bien, hay que venir. Es un reclamo para el turismo ya que nos lo están dejando ahora muy bajo, por culpa de, bueno, voy a callar, pero sí, sí, está muy bien las 10 de España. ¿Qué le dirías a la gente que no es de Benicassim y que no conoce las paellas? Que tienen que venir para verlo y vivirlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. ¿Cómo estamos? Muy bien, de puta madre. ¿Cómo van las paellas? Perfectamente, con el cubatita y la güerita. Ernesto, a Ernesto no era de Benicassim pero ya se ha hecho de aquí por las paellas. Mi nombre no se hizo. Pero perfectamente, esto es increíble. Tono quiere decir algo también, Tono me estaba diciendo, Begoña, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Sí, Begoña, hola, ¿cómo estás? Guapísima. Yo, bien, no tan bien como tú porque tú estás súper guapa como siempre, pero muy bien. ¿Y cómo van las paellas, Tono? Encantado de venir aquí a las paellas, es la primera vez que vengo a las paellas, no había venido hasta ahora. La primera vez y va sereno. Buena señal. La primera vez y sereno de momento, pero contentísimo, gente fantástica, muy buen ambiente, muchísimos amigos y lo estoy pasando genial. ¿Pero yo? A ver, a ver, ¿qué quiere hablar? A ver. Pues, pues, estamos viendo la paella. ¿Y qué te parece la paella? Pues muy buena, nos estamos probando. ¿Y te lo has pasado bien? Claro, yo también. ¿Tienes amiguitos por aquí? Claro, yo soy Carla, su amiga. Bueno, mejor su hermana. Sí, y he venido a montar mi tienda y todo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Hemos probado la paella? Y a ver, le estamos diciendo. Hola. El bebesito necesita un pañal. Bueno, buena muestra de que las paellas son para los jóvenes, para los jóvenes y para los jóvenes. ¿Cómo estamos, Manuel? Muchas gracias por el piropo que venía. Muy bien, disfrutando un año más de las paellas de Benicassim, de la buena gente, de los buenos amigos de las paellas de Benicassim. Como siempre, Benicassim y el Patronato Provincial de Turismo demuestra que sabe hacer muy bien las cosas y que, bueno, un año más, pues es un triunfo también a las paellas de Benicassim. ¿Y dos? Viva Benicassim, viva las paellas y viva la futura alcaldesa de Benicassim. Así es, efectivamente, hemos venido a apoyarla a ella, así estamos, a apoyarla a la futura alcaldesa para que a partir del 22 de mayo disfrutaremos con ella para el año que viene ya que el Partido Popular por fin pueda estar aquí en el Ayuntamiento de Castellón y de Benicassim también. Totalmente de acuerdo. Viva Benicassim. ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali! ¡Ali, ali, ali! ¡Salud! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali! ¡Ali, ali, 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 ali! ¡Se la llevo!